¿Puedo preguntarle qué considera a sus maestros en la edad de meditación? No, no tiene maestros en esta zona. Y siempre está en la zona. ¿Puedo preguntarle qué considera a sus maestros? Lo único es abrir tu corazón, no solamente tus ojos. Y así podremos responder a muchas preguntas. Un poco al elenco y a los directores. Perdón, antes de seguir con el elenco, ¿alguien más tiene una pregunta para el elenco? Y quisiera preguntarle a dónde se va a ir a meditar y cuánto tiempo quieres a meditar y de qué la nación va en busca de esa meditación. Yo me construí lo que yo soy a través de la profundidad. Y la meditación profunda es como mi casa. Y que me permite ir a buscar la fuerza más lejos. Entonces, me voy a retirar de la sociedad. Y voy a continuar ayudando a la gente por un tiempo. A través de la meditación y a través de la meditación. Y tenemos un email donde la gente puede escribir. Soy esta persona, tengo este problema, estoy en tal lugar, nada más que es corto. Y René, a través de su meditación, se le implementó a las peticiones. Y él, con su energía, envía sanación a todas esas personas. Y por el momento, sí, voy a seguir el email. ¿En qué tiempo voy a ir a otro país? En un tiempo, sí, me voy a ir a otro país. Cuando sea el momento. ¿Alguna pregunta? El correo es H-I-M-S-O-S, así, arroba H-I-M-LAPELICULA.COM Repito, H-I-M-S-O-S, arroba H-I-M-LAPELICULA.COM ¿Tienes otra pregunta para el René? Yo quería agregar algo, solo que todo lo que hace René es gratuito. Y su filosofía, los centros humanitarios, funciona así con la filosofía del DART. Bueno, entonces, creamos una química. Vamos abrir otra. El proyecto de abrir un hospital de urgencia gratuito. Les voy a contar una anécdota. Tengo más o menos 2,000 personas que son voluntarios y ayudan a los demás. Que van a los hospitales, a las presiones. A ver a las personas enfermas, a las personas de edad, a los orfelinatos. Y se pasa una cosa muy interesante. Se son muy interesantes. La mayoría son de las mujeres. Y hay muy pocos hombres en todo esto. Y bueno, hay muchas mujeres. A veces, algunas de esas mamás mujeres tienen unos niños que toman, bueno, jóvenes de edad.